¿Qué es Cuarto Oscuro? Cuarto Oscuro se fundó en 1986 y bueno, estamos cumpliendo ya 31 años, aunque en realidad deberíamos ser 33, porque la agencia que organicé antes, se llamó Imagen Latina, la organicé en 84 y debería tener yo ahora 33 años en esto. Es una agencia, una empresa que nació con características, como tú sabes, muy especiales. Yo venía de la jornada precisamente y nos planteamos hacer una empresa que garantizara la información desde el punto de vista independiente, a los medios y empezamos funcionando primero como una escuela, con chavos, enseñándolos, trabajando con ellos y bueno, en estos 31 años, pues sí, y nos hemos convertido en una pequeña empresa importante. Damos servicio a muchos periódicos en la República Mexicana. Somos un grupo de fotógrafos profesionales. Todos los días estamos cuestionándonos, todos los días estamos criticando el trabajo, viendo el trabajo de la competencia, qué se nos fue, qué nos ganó. Y eso es una dinámica que nosotros hemos inculcado, que hemos desarrollado desde que se fundó Cuarto Oscuro y pienso que eso nos ubica como una de las empresas de comunicación, pues yo digo que importantes en México. Hacer fotografía no se reduce únicamente a tener la cámara. Nosotros trabajamos con la información, como los reporteros. Entonces, yo creo que esa es una de las características. Y nosotros aquí nos encargamos de fomentarla. Tenemos más o menos en fotos digitales alrededor de unos 6 millones de fotos. Clasificadas en términos, digamos, muy generales, pero para ubicadas de inmediato. Entonces, tenemos una selección evidentemente y una selección de unas 700 mil fotografías que están en una base de datos. Nosotros queremos mantenernos, queremos mantener la revista, que siempre es difícil mantenerla, mucho trabajo. Queremos, por supuesto, estar a la altura de todo el desarrollo tecnológico, mejorar nuestro sistema de emoción. Queremos mantener siempre nuestra independencia, nuestra manera de trabajar, de hacer fotografías diferentes, sugerentes, sin afectar a nadie. Gracias.